Contando con la presencia de algunas autoridades, el alcalde del Distrito de Pueblo Nuevo puso la primera piedra en lo que son la construcción de la Oficina de Promoción de Desarrollo Económico Local del Distrito de Pueblo Nuevo. A dicho evento asistieron el presidente regional, el doctor Alonso Navarro Cabanillas, acompañado del gerente general del PETAC, el ingeniero Helbert Swinney. Todos consideran que esta obra, la cual se inicia, ayudará a muchos amigos que se dedican a la agricultura para mejorar sus condiciones de vida. Con mucha alegría, vamos a decirlo así, y satisfacción, estamos colocando la primera piedra y dando inicio a un proyecto importantísimo que va a ayudar muchísimo a que los pequeños productores de uva puedan salir adelante. Y hay que agradecer, en nombre del Distrito de Pueblo Nuevo, a la directora ejecutiva del CENTIC, Carmen Valverde, y a Proclade Yanapay y al gobierno de Navarra, quienes han financiado este proyecto. Instituciones, estados que se preocupan por las personas con menos posibilidades, como son los pequeños productores, que muchas veces hacen esfuerzos denodados para luchar y sacar adelante en este mercado competitivo y sacar adelante la economía de su hogar, de su familia, y requiere del apoyo de su autoridad. Nosotros, con mucha satisfacción, hemos recibido constantemente la visita de Nancy y de Fátima, permanentemente a coordinar y que, gracias a Dios, el día de hoy, este proyecto se convierte en realidad y va a estar al beneficio y al apoyo de los pequeños productores víctimas de uva. Minutos más tarde, también estuvimos en otra apuesta de Primera Piedra, una obra muy importante, como son mejoramiento de la vía a nivel de asfalto en Caliente para la integración de los centros poblados Primavera, Parilla Grande, Camino Chico, Las Silbas y Pueblo Nuevo del Distrito en Mención. Esta obra muy importante terminará con la novela de que estos vecinos dejen de estar caminando kilómetro tras kilómetro para llegar a sus centros de estudios, para ir a sus centros de labores. Ya no tendrán la molestia los colectivos que no los quiera trasladar. Nosotros somos testigos de esto, pues lo nuevo ya es diferente y su alcalde lo hace saber de esta manera. Obra que va a dar realce y beneficio a cada uno de ustedes, que son los que viven en esta zona vecinos y sufren pues la falta de movilidad, que no pasan aduciendo de que el camino se encuentre en mala situación y dejará de hacer una calle por oriente para hacer una calle asfaltada. Justo con esto vienen más proyectos en esta zona, en este sector que viene creciendo poco a poco y no me queda más que en nombre de la población del distrito, señor Presidente Alonso Navarro Cabanillas agradecerle infinitamente por la labor que viene desarrollando en favor de nuestro distrito y de esta importante obra que entregará dentro de poco y que estará al servicio de nuestra comunidad. Muchas gracias, un año más, amigo Alonso Navarro y Presidente de la Vila Regional y nos quiero pedir un fuerte aplauso y le agradecimiento de todo el escritario del distrito comunitario. La población también compartió su alegría, incluso uno de ellos pidió que pronto estas pistas sean una realidad. ¡Uy, se me bajó la llanta! ¿Qué pasó? ¡Otra vez se me pinchó la llanta! ¿Cuándo tenemos fiesta? Agradecimiento al señor Presidente Alonso Navarro, al señor Alcalde Freddy Condor y Flores y al cuerpo de regidores. Como nosotros sabemos, como yo, ni recé mi realidad, ni otras personas saben nuestra realidad, este centro poblado que han pasado alcaldes tras alcaldes y nunca se preocuparon por este centro poblado, que fue olvidado. Pero gracias al señor Alcalde Freddy Condor y Flores por esta obra que ya se está realizando de las pistas, Pariña, Camino Chico y La Silva. Ya los alumnos pueden tener movilidad desde viniendo desde el centro, universitarios que estudian del centro de Camino Chacaltana. Pueden venir ya en movilidades, ya no vienen caminando con esta calor que nosotros sabemos. Y bueno, gracias señor Alcalde por esta obra, que este sueño está hecho realidad y que siga usted luchando y que el progreso continúe. Como se dice, Camino Chico ya es diferente y Pueblo Nuevo también. Gracias. Gracias Alcalde por la pista que está haciendo Nuevo.